¿Se te antojó un pollo rostizado bien perrón? Pues ¿qué esperas para visitar nuestro nuevo lugar en Plaza Americas Mall? En Crazy Chicken los platillos se sirven con dos acompañamientos de tu preferencia. Además, hot dogs, crispy tacos, sopa de pollo, elotes, entre otros. Para el desayuno, hard cakes, taquitos y sándwiches. Te esperamos en el restaurante más sabroso de Plaza Americas Mall, Crazy Chicken. ¡Gracias!